Quiero compartirles una buena noticia. En acuerdo con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, hemos llevado un texto a la Comisión Mixta que hoy día revisa el tema de los servicios básicos para que pueda incorporar la gratuidad en el acceso a Internet a más de 2 millones de estudiantes en nuestro país. Habíamos presentado en el mes de marzo un proyecto de ley en esa iniciativa, pero sin duda que este acuerdo unánime de la Comisión Mixta en el día de hoy nos va a permitir adelantar una medida que es necesaria y urgente en millones de estudiantes de nuestro país que hoy tienen gratuidad, que tienen beneficios, que tienen subvención escolar preferencial y que no pueden acceder al derecho a la educación porque no tenían garantizado un acceso a Internet. Esta indicación que hemos presentado en la Comisión Mixta y que ha sido aprobada unánimemente por senadores y diputados en esa comisión, va a permitir que las empresas proveedoras puedan entregar el servicio de manera gratuito al 60% de los estudiantes más vulnerables en nuestro país. Creemos que de esta forma se reconoce una necesidad y se garantiza también a través del acceso a la conectividad y el derecho a la educación. Para seguir construyendo una sociedad que enfrente las desigualdades de origen que hoy día existen, iniciativas como esta son muy importantes. Reitero y valoro el esfuerzo, el compromiso y la voluntad que ha tenido el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con este proyecto original que hoy día se ha traspasado en una indicación en esta Comisión Mixta y esperamos que pueda ser ratificada por ambas salas del Congreso Nacional en los próximos días.